No le he puesto las otras No entran bien No, porque alguna se está despegando un poquillo Entonces tengo que poner otra Suerte Igualmente Nos falta un poco un saludo de migas ¿Qué pasa tío? La gente buena saludamos así Hemos llegado lo que tenemos que llegar Te voy a dar un abajazo o algo Un abajazo Gracias Me la quedo ¿Qué pasa tío? Y todo Esa es la par de forum No hay Gracias. Espera, voy a hacer la TNT que toco. Aderezo, piedra. Arreda. Vale. ¿Dónde me he dejado? Winning. Vale. Vas. Ok, Mountain Dew. Barrier of Swords. Paga uno más por favor. Sí. Podría. Sí. De hecho igual lo hago. Dos. Como así misma. Vale. Uno y dos. Dos. ¿Vale? Dos. Sí. Me he tocado de sorteo esto. Y os voy a llamar a esta persona, que tiene el mazo. Sí, he tocado de sorteo. De seis. Paz. A este carro lo tengo del mismo, ¿no? Eh, ¿hasta lucharía o no? Hombre, no he echado luchas, pero... Yo que sé, es que... ¿Estás en mano? Tres. Quiero... gradearla, tío. Tienes que entrar a la piedra... Eh... No, la piedra entra. No se puede responder a una... A lo que le das la habilidad. A la resonancia, te la mato. Eso sí. Sí. Por... pienso. Pienso, ¿vale? Sí, sí. ¿Tratos en mano? Dos. La imprensable. La imprensable. Muy bien. ¿Qué pasa? Yo puedo hacerlo si quieres. Sí. Tú vas. Y diremos OK. ¿Buen abierto? Cero. ¿Robadica o qué? Sí, sí. Se va a estar. Entramos. Otra. Tres. 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 Se va. Doy verde. Espérate, espérate. No, no. De 12 no. Doy piedra. La sacrifico son cuatro. La vuelven a dejar otros 14. 28 justos. Vamos a la segunda. Sí. Te ha venido de robadas con... El que cuestionaste. Si no te venía. Si no te venía. Si no te venía. Tal cual. Es que si no te venía. No tenías barrera de sombras ni nada así. La prueba es que después de declarar atacante. Hay fase de prioridad. Lo sé. Lo sé. Si Barcelona me ha dado un salmón impresionante porque me quedo yo con... Igualmente. Adiós. Pao. Que estarás tú esta. Pao. Que vengáis a cero, le he dicho. Y se acabó. Pero estaría bien. Hostia, eh. Lo del regional no. Nacional aún. Le pongo a las a Barcelona y voy volando. ¿O queréis volar nacional o no? Sí. Oye. Cuidarse mucho. Cuidarse mucho. Yo que sé. Adiós, Chumachos. ¿Empezarás tú otra vez? Chumachos, ¿no? A darle duro. ¿Cómo llamas a tus suscriptores? Chumachos. ¿Qué pasa, Chumachos? Hola, Chumachos. Chumachitos. Muy buenas, Chumachos. Gracias, ya. Adiós. 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 ¿Cuánto vais? 1 a 01. No se occupe lo que hay. Es lo que Вот que puedes decir. Es lo que tienes. Hes lo que tienes. si no hay tanto pero una piedra de matamos a 200 a 200 y a él he matado por cien si la winnie es la estrella de las partidas a esa winnie pegando de miles tío dos veces ha hecho esa jugada de winnie sacó winnie sacó piedra tiene rapidez y volar rapid growth rapid road te pega pero te puede pues como yo con la de mariano hice el juicio intenté pegar cuando tiene que haber hecho y mantenerme yo quiero probar a maribel eso sí algo así yo creo que es más eso el leo con las piedras con el zorrete este de que te peta la primera habilidad es una mierda porque no vas a llevar piedras más y más es verdad ah no dices la habilidad de entrada bueno poderla puedes usar pero no es lógico que tenga el papel a la red para hacer a la misma una carga a los y a los y y y b y y Gracias. No juego esto, si queréis... Tampoco se pasa que sea divertido a jugar contra él. ¿Caltas en mano? ¿Dos? No puedo poner a la delza ahí. No puedo poner a la delza. Una, dos, dos... ¡Cual! La trabella madre. ¿Por qué no la trabella madre? 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 Joder, lo han hecho muy peligroso, luego miro que están por ahí. Igual es eso de ahí. Sí, como son blancos, se camuflan con la mesa. Déjame un dedico, porfa. Voy a penchar un momento, ¿vale? No, no, no. ¿Quieres que yo...? Sí, pero acómate. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Ya he visto! ¡Ya he visto! ¿A mí no me fue a la caja de la caja? ¿Todo? Sí. ¡No, no, no! ¡Jajaja! 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 ¿Cuarta semana? Una. Es que viene el primer jugo, pues empieza, ya hace que llegue el jugo y ya tiene dos años. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Desparto la base? ¿Vale? ¿Vale? ¡Si, pues, ¿eh? Heeeeeee! No, no. ¿Vale, entra la piedra? Siiii... Me voy a pegar al lancero de 2 Me voy a pegar al lancero de 5 5 Vale ¡No! 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 Esto es una mierda Básicamente Hombre no marcha bloqueada Espina por fate Pienso Intentaré refinar un poco la lista de mitos para el otro No No Caguya ¡No! 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 Es que... Es que... ... 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 Tiene que entrar una de cada, es tratada como, pero entra solo de un tipo. La resonancia de Alhamad ya pasa lo mismo, no juega los dos colores. En una ruling estaba puesta, con Alhamad sale y ha estetificado. No, 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 con Alhamad entra una piedra blanca y otra negra, se le da un contador y con esto me digo porque es una piedra roja. Si, pero ha cumplido la... No, no, Mariano, creo que no, que no. Voy a pensar entonces. Que es así, porque es la gran puta que... Dame, dame. Esto es ruling. Llama al ruling. Esto es ruling. Yo esto no lo dejo así sin más. Llama al ruling y punto. Si no es, no es. Si se mira el reglamento, pero que yo sepa no se puede hacer. Porque si no es muy cómodo pegar con esta mierda. Aún así robaría la carta. Si, eso si, eso si. Y ahora veremos, tenía un mana rojo flotando. ¿En teoría no se puede? ¿En teoría no se puede? En teoría no se puede. ¿Me dejas ver como se ha escrito? Ahí la tienes. Eso. Una de... Si entra una de, y una de. Y tengo el energize con ella, eh. Que no la había gastado. Pues si, lo gasto mantenido. Lo gasto mantenido. Lo gasto mantenido. Yo si. ¿Cómo interpreto? Yo es que creo que en plan no es comodito. Lo gasto mantenido. A ver. Déjame. ¿Esto es la duda? Si. Déjame leerla porque sabes que está bien en la ley yo. Es. En inglés está más claro. No. Voy in my in store. Una y una. Déjame leer. Es que no puedes meter una pieza. Trata esta carta como si fuera. Una piedra mágica de viento y fuego. ¿Esto en que lo he gastado? En el juicio. No. 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 Es que claro. Es que he hecho dos rapid growth. Claro. Es que si no es así. Esto no lo voy a hacer así. No voy a gastar un rapid growth. Es que vamos. Para no hacer nada. La jugada cambia. No es que no. Para cosas que ha entrado una piedra que es de los dos tipos. ¿No? Y tienes a ver si es para las dos habilidades. ¿No? En temas de resonancia lo que sale en el ruling por ejemplo del hamart. Tengo una instrucción. Tengo ahí los rulings. Si. Si hay una piedra verde blanca. Eh. Perdón. Blanca negra. Es que no es lo mismo. Porque ahí está. Están. Disparando una habilidad. Pero es que esto es un requisito. Es que. Es que. Es que tratas la piedra como si es de viento y de fuego. O sea. O de una o de otra. No. De las dos. Yo no tengo nada claro. Ten en cuenta. Escucha. Ten en cuenta que. Si gana rapidez y volar ganan las dos. No puede ganar una si una no. Sí hombre. Pero porque es el texto completo. Bueno. Sí. Hombre. Entonces dice. Eh. Juega esta habilidad solo si una piedra mágica de fuego y una piedra mágica de viento fueron postas en campo. Y una. Una y una. Una y una. Ya. Esto lo voy a mirar en las reglas. Yo diría que si entra una de las dos. Se compren las condiciones. Porque tú dices. ¿Ha entrado una de fuego? Sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque. Vamos a mirar a ver si aparece. Hombre. No porque el de Alhamad es la misma. El Alhamad. No es lo mismo. No es lo mismo. Alhamad. Alhamad es una. Alhamad pone. Eh. Resonancia. Si una piedra de oscuridad. Oh. El resonante es. Entra. Una piedra. No te dice. Que se cumple un requisito. Es decir. La resonancia. Es una habilidad. Que se dispara. Si salta una piedra. Se dispara. La resonancia. Si. Si. Aparece una piedra. De luz. O de negro. Cumple los dos. Da lo mismo. Se activa la habilidad. Entonces. Te voy a llevar la eva con este bicho. Vas a activarla. Vas a hacer la piedra. Y vas a hacer. ¿Por qué llevas la eva con este bicho? Y lo voy para pegar. Es que no hace falta. Ah. Ya. Pero pierdes un ataque. Nada. Pero. Pero. Depende de la. Esto para hacer la gozar. Que la gracia que tiene esto. Es bajarle el turno que la vas a pegar. Que yo se tal no lo hace. Que yo que se. Que puede ser. O sea. Pero ojo. Que ahí no estamos en el como. Yo es que. No lo sé. Pero yo. Yo lo que tengo claro. Es que eso no está seguro. Las condiciones de Dario se cumplen. Siendo un anime para los dos. Sí. Se ha ido a la mierda. En medio de otro. Mi rondas. Las de Dario. Y las de Bajero. Exactos. Pues yo que sé. Pues habría que haber. Claro. Porque yo por ejemplo. Contra él he sacado una negra. Y luego se ha sacado la verde. Y luego saco la negra. O sea. La negra y la negra. Bueno así que no. Dos historias. Ha sacado una roja negra. Una roja. Claro. Pero roja negra. Roja negra. Lo mismo te da. Claro. En ningún momento has cumplido las condiciones. Es decir. Que tienes que sacar. Una verde roja. Aunque saques una verde roja. La verde roja tiene que ser dos pies. No, pero me lo mire y que lo deje claro. Sin más. Aún así voy a ir pensando. Bueno si. Esto lo tenia gastado por el. Lo que te he dicho. He hecho el. El. ¿Eh? Cristian. He hecho el. El energizar. En el esto. Y el juicio. Lo he pagado por dos. Y se ha levantado la piedra esta. Yo es que a ver. Yo no digo que sea ni de una manera ni de otra. Pero es que tampoco. Yo es que tampoco. Yo lo tengo muy en duda. Yo lo tengo muy en duda. Que sea. Que sea. Que sea. No. Acaso. Hay una. Hay una. Hay una. De Rolís de me. Que haya sido. No. 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 mirando y nada no no te hace falta darte dos piedras si no pues yo juraría que no me lo he hecho con una yo es que juraría que es así yo juraría que me lo he hecho con una yo no lo he hecho así porque precisamente entiendo que hay que hacerlo con dos no es por meter yo siempre lo he hecho porque entendía que había que hacerlo con dos yo no entiendo siempre al revés no, no, yo al revés, yo siempre he entendido que era con una es que estás lo mismo, claro, yo lo entiendo así ahora me dicen, no, no, es así, entonces yo no hubiera pegado y me he hecho la gozada o sea, es que estamos lo mismo si no es de esa manera, ¿qué quieres que le haga? si no es así, yo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal pero si lo estoy haciendo bien, es lo que hay si lo estoy haciendo mal, pues no se hace y se hace de otra manera a ver, pero es que en F1 es malo eso también hay que decir que no es que las reglas son conflictivas conflictivas es el que no tenga un ruling de verdad son muy fáciles de terminar a ver, yo lo que te digo hay otras cartas que te piden otros especificadores yo diría que sí de dos maneras, a ver, es cuestión de ponernos de acuerdo de ponernos de acuerdo, de decir una cosa y hacerlo así si, la cosa es a ver, aquí se dice que es mi ante es que, ya me imagino que si está la cosa parada es que es relevante, si no, no me habría ni llamado a ver, la cuestión es que los pactos, vale en plan, los que te piden que te encuentres un resonador de cada color, especifica another, vale aquí no especifica que sea another, vale eso es lo que nos lleva a pensar que eso es, vale si dice una cosa, entra una roja y una eso tú dices, ¿ha entrado una roja? sí, ha entrado escucha, si luego por ejemplo, escúchame no, ya está, ya está si le mata, si no, no, te mata obviamente me mata, me pega de 3.000 solo con una pricia me mato, le mato es que a ver, estos, lo que ponen de fin ¿es americana? sí, pero no sale te voy a preguntar ya en casa la tengo, o sea, no me acuerdo si a ver, estos tipos no va a saltar la resonancia pero cuando es un requisito que has bajado una de estas no implica que tengan que ser distintas pero tú pienso que es de otra manera yo es que no es que pienso, yo entendí de que era de otra manera vamos a hacer una cosa, si por ejemplo si, a ver, que si me dices si, 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 a ver, vamos a decir, pero tú estoy porque quiero más media discusión que es una de las maneras si fuera como tú dices como lo escribirías para que fuera en inglés es Igual que en inglés, porque es la i. La i es lo que tenemos, la duda. I, una, ¿no? Una y una. Si tuvieran que ser dos distintas, ¿cómo lo escribirías? Es que lo escribirías también, ¿eh? Sí, una piedra y una piedra. Una y otra. Y si fuera la misma, ¿cómo lo escribirías? Si valía con la misma piedra, ¿cómo lo escribirías? De la misma forma. Es que digo… Es que si fueran distintas, se podría escribir I otra. Cosa que al ser la misma… ¿La tenemos uno diez? Sí, es la misma. Es que es casi igual. Es con AND. Claro, es que eso no lo puedes escribir con una O, obviamente. En plan… If only… If only… If only… If only… If only when… Dale cuando quieras. Aquí no puede nada porque dice disparadas, pero en las condiciones… Con Red Green… Red Green… Magic Toad. Pongo específicamente. Te explico una cosita que estaban poniendo, de ejemplo, lo que decían. Era, por ejemplo, con el Kira Lajama, el que juega… No, pon atención. Tiene una resonancia que cuando entra una piedra mágica de… Pero bueno, una piedra mágica de luz o una de oscuridad… Se pone un contador. ¿Vale? O es que el jugador no da ninguna vida. Y si entra una de las dos, solo ponías uno. O ponías dos. Esa es la cosa. Si entra una doble, solo ponías uno. Claro. Es tacto. Pero en ese caso es distinto. Claro, porque solamente ha entrado una tierra una vez. No, se dispara la habilidad una vez, pero… Ya, pero si hay que preguntar… Es diferente. La cosa es que aquí… Ahí no te dispara porque solamente has entrado un objeto. Que es de esto o de esto. Correcto, se cumple, se dispara. Eso es la cosa. No, a ver que salía y tal. No, a ver que salía y tal. ¿Lo quiero? Sí, Enter, Field, Ignor, Red. Enter. ¿Enter? Quiero ver si hay algo de las piedras. Desai por ruptas. Vale, ya está pronto. Tipo… Le estés preguntando en algún sitio oficial? Sí, en el grupo de Estados Unidos de Facebook, que ahí, más o menos, en que se nos están jueces, bastante bolsas. En plan, está la Stephani Sowed, que es súper… Bueno, ahora lo dices, pero en la negra jueza tiene la cabeza a un tiempo. Pero está Jordán, que es lo importante. Jordán es un par de años. Chavales, la pregunta de todos, ¿quién con una pelea? ¿Haces tu chica o en la pelea? Yo que sé, tío, no hay... No, he estado mirando aquí. He mirado... Bueno, la habilidad. Gracias. ¡Moder! Sí, pero... Imagínate que fuera una criatura más. La verdad que está aquí de todos acá en la batalla, si han dado un test por aquí, va a salir bien. Es lo mismo. No es como que se dispara, que dispara en la pelea, sino que va a salir bien. ¿Vos sabéis? Si el I incluía dos o una. ¿Tres dudas? Eh... Si con pricia necesitas... Que entren dos, por dentro de ese. Sí que es un poco triste, tendría que haberlo dicho antes. No, es que no pasa que tú no lo he hecho de una manera. Claro. Si tú estás seguro de que estás atrasillo, tú lo que estás pasando. No hay duda. Hasta que tenga acá. Es que si no estás atrasilla, pues no estás atrasada, claro. Es un hábito que pase ya, aunque sea tarde, ¿sabes? No hay duda. No hay duda. Imagina cómo se resulta. Pues he dicho que si no fuera una de las dos, solo se le ha dejado una de fuego. No hay duda. No hay duda. Es que... El tema de Yuskaren arreglas, seguramente no pongo nada porque... No, no, no. No, no. No estoy mirando a veces aparecer algo de tipos. Es que sí. Sí, pero... Es que al ser. Es pesado. O sea, luego buscas una cosa y ya está. A veces no la encuentras. Yo no sé, ¿vale? Porque... Tampoco soy experto en Vali, ¿vale? O sea, en plan, el juego mogollón, pero... Yo creo que no hay... O sea, o muy pocos agujeros en las reglas, en plan, que nadie sepa... Porque... A verlas. A verlas. A verlas. A verlas. En respuesta al giro, ¿vale? A darle... No, ya, ya, ya. Porque hay otros juegos... Sí. Que hay otros juegos en las reglas y que hay otros que nadie sabe. Se va a esta. A culanito de tal, que es el juez más importante, y lo que diga él. Queda doble. Queda. Queda. Más giro. Bueno, entra. Que rompes todas cuando entra. Con lo cual entra. Hombre, ha bajado. Tú aún no puedes pegar. Vale, sí, pero entra, entra. Sí. Vale. Al giro. Pero no lo vas a poder pegar, ¿no? Vale. Ok. Que si tienes otra, pues ya está. Vamos a hacer. La vida. Y la barrera de su... Y la barrera de su... Y la barrera de su... Yo creo que sí. No como todos compramos, pero como todas se ponen. Por esto. Por esto. ¿Con qué? ¿Con qué? Pues ya no ha bajado. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. Y no sé. 2.000. 2.000. 2.000. 3.000. 4.000. Es un pack como si te compras un pack que te vienen 4 tierras dobles de cada, todo lo que necesitas. Me genero rojo. Carta, San Teresa, 4000. Si queréis hacerlo vosotros me da igual. ¿Cómo habéis quedado? Ha ganado Darío. A ver, yo es que en parte me siento mal con Barceló porque él ha jugado. No, pero luego pasa, luego pasa. Ahora yo hablo con un juez, ¿vale? Y me dice el juez, no tienes razón tú, ya que él le requiere. A Fouke no, sí, a Fouke. Pero es que si es en un juez oficial, estamos lo de siempre. Sí, yo me quedo sin Elba. Claro, pero como juez oficial, no te quedan otros que requieren a mí. Ya, pero en eso tengo razón yo. Ahora él se va con el bingolf y con el bai. Y yo me quedo sin el bai y sin la bingolf. Y tenía razón yo, la partenamia. Estamos en lo de siempre. Ya, pero es que eso, como una decisión que tenemos, puede pasar. Te digo, ¿eso va a pasar? O sea, si tenemos una decisión y es la incorrecta, puede pasar. Sí, sí, no, no.